Estás escuchando Sunset Radio. 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 Así que los invitamos desde ya a venir a Casa Capillán y disfrutar de toda su garta. Y le damos también la bienvenida a los que siempre nos acompañan desde el día uno. Why Not Sparkling Wine, con todas sus variedades. Acá la tenemos hilando. Ya se viene. Ya se viene. Ya se viene. Y nada, qué más que darle la bienvenida a mi gran y querido amigo Dorian Chávez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder venir a compartir un poco la historia de la música electrónica, de la cultura electrónica en Chile. Bueno, también todos los proyectos que estoy ahora involucrado. Son muchos proyectos. Sí, mucho. Ahí se viene una buena conversación. Y nada, feliz que haya nuevos espacios. Siempre agradezco cada uno de los espacios, ya sea desde redes sociales, radio, magazine. Porque obviamente que difundir la cultura de la música electrónica es lo mejor que se puede. Siempre es bueno, ¿cierto? Siempre es bueno, así que también un agradecimiento a Radio Sunset Chile. Aquí ya nuestro amigo gringo, detrás de las perillas. Así que nada, feliz por la invitación. Así que esperemos tener una conversación grata. Grata y amena. Desde ya invitamos a los amigos a compartir el enlace para que nos vayan haciendo preguntas. Vayan ahí interactuando con nosotros, como esto es absolutamente en vivo y en directo. Así que desde ya saben que nos pueden ir preguntando. Nosotros los vamos a ir leyendo, los vamos a ir saludando más ratito. Y nada, pues preguntarte, querido Doria, o sea, yo le tengo que hacer una más que presentación. Yo tengo el honor acá de tener a un gran DJ nacional que tiene ya 22 años de carrera. Yo recuerdo, corría entonces el año más o menos, no sé, yo empecé a viajar bastante, como desde el 2004 o 2005. Ya, buenísimo. En Sudamérica. Y siempre que yo iba a alguna parte, por ejemplo, iba a México, me decía, oye, la próxima semana viene otro chileno. ¿Y vamos, en serio, quién? Dorian Chávez. Mira qué bueno. Iba a Ecuador. Oye, la semana pasada vino Dorian Chávez. En Venezuela, en Ecuador, en Panamá, en Ecuador, nos cruzamos. Bueno, de hecho, yo salí, la primera salida de Chile, a mí fue el año 2000, que fui a Lima. Desde ahí que estoy viajando por Latinoamérica, bueno, y en algún momento fue mi circuito más potente. Sí, pues, fue súper padre. Yo creo que me he dado la vuelta de México para abajo. Solamente me he tocado en dos países, que es Nicaragua y Paraguay, aún no, ya llegará el momento. Pero ahí, en México, hasta Argentina, Chile, me lo he dado vuelta varias veces. ¿Varias veces? De hecho, no sé, por Venezuela, cuando estaba todo bien. Cuando se podía turistiar en Venezuela. Yo creo que el país que más visité debe haber ido por lo menos unas ocho veces. ¿En serio? Mira. Hice giras por México, donde fui a seis ciudades, giras por Centroamérica, el Caribe, fui muchas veces a Colombia también. ¿Qué lata? Un montón de veces a Ecuador, a Brasil también. No sé, también dos semanas, toqué hasta en Manaos, ahí en la selva. Un año nuevo también, en una playa que se llama Playa de Arrosa, en un Ministro of Sound, para año nuevo. Así que fue una locura, una fiesta en la playa para 10.000 personas. Qué linda experiencia. Tengo súper buenos recuerdos de ese tour, digamos, de toda esa trayectoria a través de Latinoamérica. Bueno, después vino el turno de Europa, más adelante, que bueno, estuve tres años radicada en Barcelona. Llevo un año y medio más o menos que estoy de regreso. Bueno, ya aproveché de agarrar gran parte de Europa, que lo tenía pendiente hace años. Y toqué un poquito de Asia también, porque tuve la oportunidad de ir a tocar a Indonesia, a Bali. Mira, qué bien. Así que tengo los cinco continentes, tengo tres. Me faltan dos. Te faltan dos solamente. África, Yoseanía y de la vuelta al mundo. Oye, qué bien. Pero eso, yo siempre digo y agradezco también a todas las energías del universo, porque somos unos afortunados. De más encima, a mí me encanta viajar. Entonces, más encima que poder viajar con la música. Es lo que nos gusta, poder viajar, culturizar a través de la música. O sea, transmitir energía, felicidad, todo eso a través de la música. Y más encima, bueno, conocer montones de lugares increíbles. No, y uno mismo, claro, culturizarse a uno mismo. O sea, es un feedback que... Exactamente, un feedback. Exactamente. Y al final también vaya siendo amigos por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea, yo podría decir que tengo amigos casi más de medio mundo. Qué rico. Oye, ¿y cómo parte el amor por la música? ¿Tú vienes de alguna familia de músicos? O en tu casa se escuchaba mucha música. Sí, tengo dos tíos que, bueno, están ahí ahora flotando y musicalizando el universo, que eran muy melómanos. De hecho, uno tocaba la armónica en algún tiempo, se fue de gira con los Jaibas. Mira. Mi tío Nacho, o Ignacio Chávez. Y mi otro tío que también falleció hace un par de años atrás, Fernando Letirier. Eran melómanos, coleccionaban venilos desde mucho tiempo. Tenían cantidad. Y yo, bueno, me encantaba ir a sus casas porque siempre había buena música. Y nada, yo digo que desde que tengo gusto, razón, yo estaba escuchando, no sé, Franz Zappa, Los Jaibas, Eléctrica de Orquesta, Pink Floyd, no sé. Desde muy pequeño. O sea, ahí viene como el gustito. Ahí viene todo eso. Y después, bueno, con el tiempo fui también buscando mis propios gustos. Me gustó mucho también un tiempo el funk, el disco. Después todo el simpop de los 80, The Page of Money, Order, Page of Voice. ¿Cachai? Y, bueno, también tuve la oportunidad en algún momento de tomar clases de batería y percusión, que también ahí me dieron todo. Todo ese background finalmente lo he transmitido tanto en mis sesiones como DJ. Por supuesto. Y también en mis producciones como productor. Claro. No, va creando todo el cimiento. Por eso siempre digo, exactamente, siempre como recomendaciones a las nuevas generaciones que escuchen ojalá de todo tipo de música lo que más puedan porque todo ese background musical les va a ayudar tanto para armar unas sesiones más entretenidas y que salgan del común de todos. Y en el horario, en la hora de producir, también van a tener una riqueza ahí de sonido, de ritmo, muy interesante para poder plasmarla en sus producciones. Sí, siempre es bueno ampliar los horizontes y escuchar de todo. Yo también siempre les aconsejo como que escuchen, sí, está bien, que les puede gustar a lo mejor algún estilo en particular, pero siempre es bueno ir ampliando el espectro y conocer como los distintos tipos de música porque te van nutriendo, como dices tú, de muchas cosas y muchas ideas. Además, en los últimos años la música electrónica está en todo, está en todo. O sea, los últimos discos de Justin Bieber, Madonna y de un montón de, no sé, de la Kylie Minogue, de Beyoncé, tienen productores detrás que son productores de música electrónica. Entonces la música electrónica ya pasó a ser de una música underground a una música totalmente underground que comparte, da digamos a la par con el rock, el pop, entonces hay mucha influencia, entonces está muy fusionado hoy en día y por eso es que hay que aprovechar eso y de poder expresar a través de la música electrónica con todos los estilos, así súper abiertamente. ¿Y tú incorporas de repente a lo mejor instrumentos, cosas así? Es obvio, bueno, yo a lo largo de mi carrera siempre he participado con músicos, o sea, yo creo que, no sé si fui el primero, pero debe haber sido uno de los primeros que incorporó, no sé, saxofonista en mis sesiones, percusionista. Sí, yo me acuerdo de eso. Lo hice muchas veces, de hecho tenía una sesión que hacía en el Grand Central, que estaba ahí al lado del Raptor, que ya no existe, ahora es Cantina California. Bueno, yo ahí hice unas sesiones que se llamaban Beats and Jam, que es el Beats por el beat de la electrónica y jam que es como un término, una terminología de una improvisación en jazz, con músicos. Y ahí, no sé, no estuvo el Tata Vigorra de los Tetas, el Rulo de los Tetas, el Titán de los Tetas y un montón de otros músicos, la Mariel Mariel, un montón de otros músicos, el Seba Guidobro en el saxo, percusionista que ahora están viajando por el mundo, tuve la oportunidad de compartir con grandes músicos y nada, eran unas sesiones de fusión totalmente en directo y totalmente improvisada. Bueno, y después ya eso lo fui plasmando ya en proyectos, de hecho hice como, alcanzamos a hacer un pequeño proyecto con el Francisco Allende, que le mandamos saludos a Banchito, si no escuchas, que se llamaba Ethnic Beats, que era música étnica mezclada con músicos en vivo. De hecho hicimos como, alcanzamos a hacer dos o tres presentaciones, la más gloriosa fue en la feria, que estaba lleno, y ahí estábamos, no sé, por Chico Miguel tocando el bajo y cantando, Sebastián Levin la guitarra, José Rojas, que ahora vi. Y ahí hay registro de esas cosas, ¿no? Sí, hay un video, de hecho, en YouTube, después lo podríamos buscar y limpiarlo. José Rojas, percusión, que ahora vi en Londres, ¿cachai? Y Marcelo Bravo, unos teclados así, coleccionista de teclados, tenía un jamón y todo eso. Eso estamos hablando de la feria antigua. La feria antigua, sí, esto te estoy hablando por lo menos de haber sido más de 10 años. Y de ahí, esa fue como la génesis de un proyecto que yo armé después con Alancatu Alquinta, el hijo del fallecido Gato Alquinta de los Jaivas, que se llamó Chilatin Beat, que ahí ya se plamó en un disco donde, no sé, se llamaba Raíces, que era un tributo a la cultura de la música latinoamericana, donde hicimos reversiones nuevas de Violeta, Parra, de Víctor Jara, de Inti Gimani, Toto Lamo Pocina, que es una folclorista colombiana, Héctor Lavó, ¿cachai? Y participaron grandes músicos, no sé, tuve el honor y el privilegio de compartir ahí en el estudio, mientras grabamos ese disco, que nos demoramos como dos meses en grabarlo. Fue un disco de primer nivel, un súper estudio que se grabó y, no sé, con el Macha de los Chicos Turquillos, con Yoba Concelo... Siempre vinculado con tremendos músicos. Con el Titá de Lin, de los tres, con el Saturno de Tiro de Gracia, con el Camilo Salina y el Fernando Julio de Inti Gimani. No, olvídate, para mí eso fue un NBA totalmente acerca de la música. Qué buena, sí, absolutamente. Por eso siempre como que tengo súper buena onda con los músicos y me respetan ellos también porque más de alguna vez los he hecho bailar en algunas de mis sesiones y, bueno, ellos obviamente que tienen todo mi respeto porque, sobre todo, que hayan, digamos, tenido como la disposición de trabajar para este disco. Para mí fue, olvídate, todo un orgullo. Pero es que siempre, o sea, creo yo, o sea, como los que amamos la música, siempre lo que sea crear, lo que sea aportar en algo y teniendo el tiempo... Sí, así que absolutamente. Y nada, siempre estoy creando, siempre estoy, aparte de mi faceta como DJ y como productor netamente de música electrónica, siempre me gusta incursionar con otras cosas. De hecho, ahora, por ejemplo, te puedo ir adelantando algunas cosas de lo que estoy trabajando ahora este año. Sí, pues tenemos acá en Tu Play tenemos una primicia. Sí, pues tenemos una súper primicia. Una súper primicia y con un gran músico. Sí, pues. Bueno, yo... Estamos hablando de un proyecto nuevo que viene con Claudio Valenzuela con el vocalista Lucibel. De Lucibel. De la gran banda Lucibel que ya lleva un montón de años. Sí, muchos años. De hecho, hace poco estaban celebrando el aniversario de su álbum Rojo. Creo que eran 20 años del álbum. Por lo menos. Y ellos deben llevar un par de años más. Claro. De carrera. Bueno, con Claudio y con Lucibel nos conocimos como hace 10 años por lo menos que yo le hice un remix para el tema de ellos Mataz. Ya. De hecho, él lo hizo junto con Pancho Allende también. Bueno. Lo hicimos entre los dos. Y de ahí nació un vínculo. Siempre estuvimos conectados. Nos topamos en un montón de festivales donde pudimos compartir el escenario. Y nada, y el año pasado, como a mitad de año, se comunicó Claudio conmigo y me dijo que estaba preparando un álbum de solista y que del single promocional que sí le podía hacer un remix. Ya. Bueno, le hice un remix que, bueno, con toda la madurez de la producción, después de ese remix de Mataz, habían pasado más de 10 años. Obviamente que venía una madurez y todo mi paso por Europa y todo eso. Nada, le hice un remix totalmente en su onda, como súper oscuro, un tecno-melódico. Eso, ¿cómo qué estilo es? Sí, no sé. Como ir adelantando algo. Sí, un poco como lo que hace, no sé, por moderat o disclosure, ¿cachai? Perfecto. Y le encantó. Le encantó, le encantó, le encantó. De hecho, bueno, todavía no lo lanza, obviamente, porque estaba ahí a la espera de todos los preparativos de lanzar este single promocional junto con el remix como bonus track. Y nada, y de ahí justo como que seguimos conversando y me dijo que hace rato él como que quería experimentar en la música electrónica y quería armar un proyecto y como que estaba buscando al partner y de repente me dijo, ¿sabes qué? Oye, de repente puede ser. Sí, tú. Tú creo que eres el partner. Así que nada, están haciendo el proyecto, se llama CD, como C-E-D-E. D-E, como CD, pero CD. Sí, CD. Claro. Como se escribe que en realidad son los iniciales de Claudio, la C de Claudio y la D de Dorian. De Dorian. ¿Cachai? Y nada, estamos trabajando full en el primer EP, que yo creo que van a ser dos tracks más un cover de una banda súper famosa de electrónica, pero lo vamos a tener en reserva y yo creo que un par de remix de gente súper conocida en el ambiente de la música electrónica internacional que nos van a apoyar también para el lanzamiento de este proyecto. ¡Bien! Pero qué bien, o sea, se viene un 2019 pero potente. Aparte de hacer un proyecto que va a tener como harto de imagen, vamos a hacer como ahí también vamos a ver las colaboraciones anatómicas que nos van a montar unas visuales así, pero súper power, entonces va a ser como una puesta en escena súper potente, ¿cachai? Yo tirando todas las secuencias y también con un pad como lo hacía en Chilatin Beat y bueno, Claudio va a tocar guitarra y bajo y mayoritariamente las canciones van a ser en inglés. Ya. Ahí para internacionalizar la cosa. Sí, obviamente el proyecto va, o sea, obviamente que lo vamos a presentar en Chile, nos va a encantar tocar todas las veces que podamos en Chile, pero también lo estamos mirando mucho más allá. ¡Qué bien, Dorian! Te felicito, qué rico, ¿no? De verdad me alegro mucho. Yo soy de las personas que se alegra mucho, obviamente, del éxito. No, no, ya a mí me llena mucho de trabajar con músico. Sí, pues no, y se nota, se nota. Le pongo todo el empeño y soy ahí súper metódico para trabajar y nada, estoy ahí todos los días metiéndole al proyecto, todos los días metiéndole al proyecto, así que nada, así que estamos avanzando, no hay apuro, lo vamos a sacar con calma cuando tenga que salir, pero lo queremos hacer súper bien que sea un este año. Este año, sí, de todas maneras este año, pero queremos que sea, bueno, tanto la música súper calidad y también la puesta en escena en vivo y los shows también sean muy potentes. Sí, pues, para que ahí, bueno, si es chileno, es bueno. Es bueno, sí. Bueno, ahí, ¿viste? Chicos, es para que apoyen siempre el producto nacional porque de repente se da mucho, que claro, onda, viene alguien o vienen chicos de afuera, obviamente hay talento en todo el mundo, en todos lados, pero de repente se baja un poco el apoyo a lo nacional y acá tenemos talento, pero de sobra. Bueno, de hecho, a veces hay muchos que son profetas fuera de su tierra. Exactamente. A veces sí. Ojalá que la gente siempre opte. Bueno, eso me lo di cuenta sobre todo yo en lugares cuando fui como a México, Brasil y sobre todo en Europa, que valoran mucho al artista nacional y lo apoyan con todo. Y de ahí, obviamente, que también hay apoyo al artista internacional, pero siempre priorizan eso. En Brasil se nota mucho, en México también y, bueno, en Europa, obviamente. Son más patriotas ahí tienen su camiseta cuesta. Así que, nada, ojalá que apoyen el proyecto. Por las redes sociales, obviamente, iré contando cómo va avanzando eso. Oye, vamos a ir saludando ya a la gente que nos está viendo para que vean que esto todo es absolutamente en vivo. A ver, Felipe Alvarado, mira, dice, grande Dorian. Cintia Merino, tremenda, un besito, flaquita. Jocelyn Chávez, grande hermano, el mejor. Dice, eres el mejor. Mira, qué rico. Bien, ahí el apoyo de la familia. Carlitos Cornejo, ahí nos ve, siempre nos ve Carlitos. Saluda, Carlitos, que, bueno, un gran DJ. Y obviamente que también ahí tiene mucho que contar. También lo vamos a invitar ahí próximamente a tu play para que nos cuente ahí de todos sus proyectos. Él se mueve ahí autodidacta por todos lados. Me encanta porque siempre anda con sus equipos impecables. Siempre. O sea, pues yo cuando veo que está ahí sus equipos, que se lo arrendaron a él, digo, acá todo funciona. No, y aparte que me gusta porque tiene esa actitud como del llanero solitario, o del Han Solo. Sí. Donde él se abre sin pertenecer a ningún colectivo, claro. O círculo, qué sé yo. Él se abre su espacio. Yo durante mucho tiempo también lo he hecho. Sí, varios lo hemos hecho también. Entonces como que súper valorable eso. Así que saludos, Carlitos. Saludos, Carlitos. Oye, Dorian, y cómo, de repente, claro, la gente dice, sí, o sea, eres un tremendo, tremendo músico, teniendo DJ, productor. ¿Cómo descubriste? Porque claro, me contabas de tus tíos que te fueron mostrando más o menos, pero la electrónica, ¿cómo te acordáis de algún hecho puntual? Sí, obviamente, lo tengo súper claro. Yo, bueno, tuve la oportunidad de ir a estudiar idioma en Europa. De hecho, lo de Barcelona era la segunda vez que vivía en Europa. Estuve viviendo en Noruega, hecho como el 92, el 93 y más. No recuerdo. Claro, súper. Ahí, niño. O sea, niño. Entonces, como que, bueno, tuve la oportunidad de estar un año más o menos ahí. Fui a estudiar idioma, como digo, me consiguieron una beca ahí, un tío que vivía por allá. Y nada, y ahí fue cuando en algún momento un grupo de amigos me dijeron como, vamos a bailar como, no sé, por música electrónica o no sé si me dijeron house, no sé, ¿cachai? Y fui a una discoteca donde... Y tú, no tenías ni idea. Tenías ni idea, imagínate. Ya, vamos. Venía como de Chile ahí como, país chiquitito, tercer mundo, a Noruega, un país súper millonario, primer mundo. Sí, po. Bueno, que el cambio fue súper fuerte. De hecho, fue un golpe súper fuerte llegar ahí. Los primeros meses fueron súper duros. Me imagino, sobre todo en esos años. Exactamente. Bueno, nada, la cosa es que fuimos y ahí como que conocí la música electrónica. Sí, bueno, aparte el frío y el invierno. Aparte el frío, claro. Y en el verano a la inversa. Había que poner cortina blackout para poder dormir. No, era súper loco. Es súper fuerte la experiencia en todos los sentidos. De ser, claro. Bueno, la cosa es que ahí fui y conocí como la experiencia de ver un DJ tocando con vinilo. ¿Era un club? Era un club, era una caverna. Bueno, el nombre obviamente que imposible que me lo recuerde. Era como una caverna. Bajala. Sí, donde el DJ, yo lo vi, claro, lo primero que impactó era el DJ que era como un chamán. Porque yo normalmente conocía yo las discotecas acá en Chile, que el DJ estaba como escondido. Escondido en una caseta ahí, escondeado. No, no tenía idea si había alguien, si era un robot, era un computador, ¿cachai? No sabía nada. Solamente veía que pasaba la música. Bueno, aquí lo primero que me llamó la atención es que el DJ está en un escenario frente al público. Bueno, y también veía que tocaba vinilo, que yo ya los conocía por mi tío. Pero claro, eran otros tipos de música. Yo sentía que eran como bases que duraban eternamente, ¿cachai? ¿Es la misma canción todo el rato? Sí, bueno. ¿Cómo lo han dicho todos? Sí, bueno, lo han dicho más de alguna vez. Bueno, y además, en ese tiempo era como el house de los 90. Entonces tenía mucha influencia como del disco, del funk. Claro, como recién lo de... No sé, pues Tecnotronic, Inner City y todo eso. Me encantó, fue todo un viaje esa noche. Después se me hizo el club favorito. Iba por lo menos una vez o dos veces al mes. Y nada, de ahí me traje música que logré encontrar ahí mi primero CD. Me los traje a Chile con esa música. Y nada, con las ganas de decir, ojalá encuentre esto en Chile. Estamos hablando que en ese tiempo no había internet, no había Google. No, 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 ahí hay cómo buscar algo así como que ahora tú pones Google, necesito, no sé, comprar lápices, pum. Te va a aparecer ahí mil opciones. Bueno, aquí nada, solamente el boca a boca. Y bueno, tuve la oportunidad de llegar al Cianuro Bar. Al Cianuro Chico Bar. Sí, exactamente. Mira, le mandamos un saludo a Manuel Martínez. A Manuel Yacicuta, obviamente. Yacicuta, claro, obvio. El grande prócer de la música electrónica. Y bueno, llegué ahí y ahí me fui vinculando con gente. Después, bueno, tuve la oportunidad de hacerme muy amigo de DJ Magic, para quien no sabe, Luciano actualmente. Y nada, él como que empezó a meter en la música electrónica. Después, cuando llegó a vivir a Chile, Dani Casarano, que en ese tiempo era Tony Mas, que era amigo de Luciano. También me lo presentó y ahí nos hicimos un grupo de amigos. En ese tiempo yo básicamente los acompañaba a las fiestas y siempre tenía la opción de estar ahí como en la caseta. Esto más o menos, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando como en la 25, 96. Claro, ya. Bueno, y ahí tuve la oportunidad de comprar las primeras tonomías. De hecho, se las compré a Luciano. Ya. Porque él como que siempre estaba viajando entre Suiza y Chile. Claro. Su papá es suizo, su madre es chilena. Su mamá es chilena. Entonces siempre estaba muy bien. Le mandamos saludos a la Cristina también. Sí, pues a la Cristina y a Bernard, que se llama el papá. También tuve la oportunidad de conocerlo en Barcelona. Y nada, él me vendió el primer equipamiento que tuve, que fueron su mixer, un mixer Gemini. Gemini. Y dos pares de tornamesa que en ese muerto que pesaban como 40 kilos. Era súper práctico de llevar. Sí, súper práctico. Mi espalda sufrió harto en ese tiempo. Y nada, y ahí como que empecé a ensayar. Bueno, al mismo me vendió los primeros vinilos y después como que el Mixman también, ¿te acordáis? Sí. Él tenía como siempre traía importaciones y a él también le compré un montón de vinilos. Antes que se abriera en las tiendas que ya conocemos después. Claro. Fan tracks y craftware y un montón más. Sí, pues muchas más. Y nada, y ahí empecé como iba a la fiesta, aprendí mirando, ¿cachai? Hay gente como Dani, Luciano y Ronnie Flores también, que también lo conocí. Después tuvimos un proyecto junto, se llamó Feeling Society. Y nada, ya fui como comprando música, ensayando en mi casa, yendo a las fiestas, a ver cómo trabajaba los días. Y ahí autodidacta aprendí y nada. Y ahí me lancé como el año más o menos 96, que empecé a grabar mis primeros demos y a pasar. Y mis primeros tocatas, si mal no recuerdo, tienen que haber sido así como en La Boheme y en Éntico. ¿En El Éntico? Y La Boheme, que era un bar de unos franceses que estaban en Bombero Núñez. Ah, ese no lo conocí. Sí, ahí fueron, de hecho ahí conocí a Fat Pablo y un montón que tocaban ahí también. Y de ahí, nada, me empecé a tener la oportunidad de tocar como en Casa Club y todo eso. Y bueno, como yo soy nacido en Valparaíso. Sí, por eso te iba a contar. Soy nacido en Valparaíso, pero radicaba en Santiago desde muy pequeño, pero siempre estaba viajando. Entonces ahí también conocí como a Vivanco, a Ronnie Flores, al Marco, a Luis Flodillas de allá, y armábamos como unos colectivos y ahí básicamente donde tocábamos era en el Café Yurnal. El Yurnal. Le mandaba un saludo a Martin también, que también fue como el primer espacio yo creo que de la música electrónica. Sí, era un clásico. Era en la Quinta Región, súper clásico. Bueno, hasta el día de hoy. Sí, pues. Bueno, y ahí me fui abriendo espacios. Tengo un espacio hasta que en algún momento tuve la oportunidad de telonear a Marcelo Maña, que le mandaba un saludo, también viven en Amsterdam ahora, Marcelito, le mandaba un saludo grande, en Casa Club, ¿cachai? Y me contrató un promotor y como que yo hacía los warm-up, obviamente que tocaba como para el personal y un poquito de gente. Claro, obvio. Pero bueno, le ponía con toda la... A todos nos ha tocado. Con toda la gana. Pero... ¿Te acuerdas ahí qué estilo tocaba y más o menos en esa época? Siempre House. Sí, porque como me gustaba mucho el funk y el disco, el House era como la evolución. Claro. Sobre todo en ese tiempo. Sobre todo en ese tiempo. Sí. Eran las bases totalmente de disco y de punk. Exactamente. Como Sol Fulzano. Entonces, bueno, la cosa es que no sé qué le pasó al Marcelo que no llegó. ¿Ya? Entonces el promotor estaba así, pero ya... Histérico, el pobre. Entonces me dijo, no sé si podías seguir tocando Dora más. Y yo, obviamente, que ya con mucho más disco, vi que en ese tiempo hablamos que solamente tocábamos los DJs en vinilo. Sí, po. ¿Tú también estás claro de eso? Porque también partiste ahí. También partí. Bueno, la cosa es que sí, obviamente que había llegado discos de más, siempre lo hacía. Y nada, pude tocar como la obra principal. ¡Muy! Y me fue súper. Entonces todos preguntaban, ¿Quién es ese pequeño? ¿Quién es ese pequeño que tocó tan bien? Y bueno, de ahí me apodaron Little Dorian. Sí, po, si será tú. El pequeño Dorian. Y así me pusieron. Ese fue mi primer nick, como DJ. Exacto. Little Dorian. En mucho tiempo diría así, como Little Dorian. Y nada, yo creo que eso marcó mi comienzo de carrera. Bueno, y de ahí yo creo que otro momento súper importante en la carrera, que aquí entra de nuevo Euphoria, fue para una oportunidad que me dieron para tocar un Open Rave en el Parque O'Higgins. Ya, eso así como 98, 99, por ahí. Sí, y en ese tiempo yo tocaba Latin House. Me encantaba el Latin House y había encargado música especialmente para esa sesión. Bueno, pero ahí era súper variado porque tocaban muchos DJs y diferentes estilos, pero no había como un orden. No, no, para nada. Entonces yo como que toqué, no me acuerdo después de quién, ponle que, no sé, o del Tresoro o alguien así. Del pato Tresoro. Alguien que tocó súper tecno y yo estaba pero aterrado porque venía con un set de Latin House que no tenía nada que ver con el tecno. Pero dije, ok, voy a hacer lo mío. Claro. Y nada, y lo hice y la gente lo disfrutó, nada. Y ahí también yo creo que eso ya me hizo darme a conocer masivamente. Buena. Entonces la Casa Club fue como darme a conocer en el circuito de clubes. Como en el circuito, claro. Y ya como masivamente fue Satokata del Open Ray. Bueno, y de ahí para adelante es historia. Oye, qué buenas historias te pasaste, ¿verdad? Muy entretenida la historia. Oye, claro, nada, como, bueno, en realidad ya han pasado, ¿cuántos? ¿20 años? Sí, bueno, 22 años de, como te digo, del 96 que fueron como los inicios. Oh, qué increíble, ¿eh? Sí, buenísimo. ¿Cuánta noche, cuánto carrete, cuántos acarreos? No, aparte que, bueno, yo siempre digo, cuando tengo la oportunidad de entrevistas o instancias como esta, y siempre lo doy también como recomendaciones para los DJs que están partiendo, que son de las nuevas generaciones, o de, digamos, de la mitad por lo menos para adelante, que básicamente hoy en día ser de moda, sobre todo a través de las redes sociales, no cuesta tanto en realidad, ¿cachai? Y puede ser, por cualquier tontería a lo mejor, te podía hacer famoso, entre comillas, ¿cachai? Por fotos, por polémicas, por... Sí, exactamente, pero yo creo que lo principal de esto es la música, y poder mantenerse y reinventarse durante 22 años es un trabajo, así lo hacen bandas como The Pitch Mo, como Duran Duran, que todavía están vigentes, y muchos DJs que obviamente llevan tocando, no sé, pues Ben Bat, Rekalcos, llevan muchos años tocando y se mantienen vigentes porque saben reinventarse y siempre como prioridad es la música. Claro. Así que... Sí, eso es. Eso es lo importante. Ese es el fin. Mantenerse vigente y lo importante, eso nos lo hace cualquier... Eso hay que ponerle... Y puede ser actualizando, hay que trabajar duro, hay que ser metódico, ¿cachai? Sí, yo ahí lo comparto y lo hacebo, yo también, o sea, yo 16 años, pero también es harto y también no he parado nunca. 16 años no tiene cualquiera tampoco. O sea, yo he visto en el camino que han quedado muchos. Claro, unos van, de repente vuelven y también, o sea, son proyectos de vida propios y de decisiones de cada uno y respetables también. Pero claro, en mi caso sí, yo me he mantenido y sí, o sea, también a los chicos que les hago clases también les trato de transmitir eso. O sea que esto como... Yo el otro día, de hecho, la semana pasada partí un curso en la Corporación Cultural de Puente Alto. Ah, qué lindo. Muy lindo. Yo tuve la oportunidad también con el bicho. ¿Ya? ¿Cachai? El bicho. Sí, 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 el bicho. No, me acuerdo el nombre. Para Matma. Para Matma, junto con la Karencita. Bueno, él hacía en un colegio de la comuna de Padre Hurtado. ¿Ya? Y le hizo como dos años unos talleres. Estras programáticos de DJ y me invitó a participar. Mira, qué bien. Y claro, para mí fue súper motivante estar con niños de entre octavo a cuarto medio, ¿sabes? Y transmitiéndole todo esto de la música electrónica. Fue súper grato. Para mí eso se viene. Sí, no, yo también estoy como súper motivada con eso. No, te felicito porque eso también, claro, no cualquiera lo hace, ¿cachai? Por tiempo, por plata, o puede dedicarse a lo mejor a hacer cualquier otra cosa en ese momento. Pero yo creo que cuando realmente lo tuyo es la música de adentro del corazón, ¿cachai? Del alma, se nota que cuando uno hace ese tipo de cosas justamente tú lo dejáis demostrado con hecho más que con palabras. Sí. No, y eso, o sea, el otro día les decía, yo no conozco a nadie que esté en su casa de brazos cruzados, de estado para atrás mirando tele y que le vaya bien. O sea, como, esto es como cualquier pega, como todas las cosas hay que seguir, onda, siempre actualizar, siempre estudiar. Y yo creo que inclusive es más difícil porque, como decía recién, hay que saber reinventarse para mantenerse vigente. Y claro, y como no tenemos horario, no tenemos que cumplir un horario de ocho horas y que después te llegue el sueldo al fin de mes, sino que tenemos que estar buscándonos siempre. Exacto. Ser independiente no es tan fácil. Sí, pero. La carrera, ok, agradezco el universo, lo que me dijimos en un comienzo, de poder viajar, conocer cultura, hacer lo que nos gusta, con pasión. Pero también tiene su lado de agrás, que la gente no lo sabe, y donde hay que, justamente, esa independencia que tenemos, ¿cachai? Sí, uno tiene que ser ahí metódico y autodisciplinario. Profesional, ante todo. ¿Cierto? ¿Qué más se ha unido? Mira, el Josué, Madariaga, le mandamos un abrazo también a Josué. Oye, a ver, ¿qué más le podemos preguntar? Y de influencias, me comentaba, y claro, de, bueno, de todo, de toda esta música chilena, de más, no sé, de los high, vamos como más, más de esa onda, como más andina, más de esa onda. Yo me considero un melómano y escucho de todo. De todo. O sea, puedo, tengo. Agarrar ahí de todos lados. Sí, tengo, no soy un experto, pero creo que puedo tener nociones desde el rock psicodélico de los 60, hasta, no sé, la música industrial, pasando por el fan, el disco, el sim pop, la música de los 80, o sea, de todo, siempre esto como, me estoy orientando, también música étnica de repente, me gusta. Bueno, normalmente, en mis primeros años de viaje por Latinoamérica, cuando yo llegaba a un país, yo pedía dos cosas. Ya, a ver. Al promotor. Le pedía, probar la comida tradicional de cada lugar y conocer la música tradicional. Bien. Y así conocí, no sé, por ejemplo, la samba y el bossa nova, pero ahí en terreno, en vivo, en Brasil, el candombe en Uruguay, los tambores en Venezuela, la salsa verdadera y, digamos, más folclórica de Colombia, y así, por todo. Qué lindo. Por todo Latinoamérica. Sí, porque esa es la idea, hay como empaparse un poquito de toda la cultura. Obvio. Yo creo que la cultura, básicamente, de un país se demuestra con su música y su comida. Y su comida, sí. Son como sus cartas de presentación, son más abiertas, por decirlo así. Y cuando vienen amigos acá, ¿qué los llegáis a comer? Obviamente. Un chiquigán. Sí, obvio, al mercado, a la vega, ¿cachai? Bueno, yo puedo dar fe que tenemos los mejores pescados y mariscos del mundo. Sí, del mundo. Son aguagélidas y el sabor es mucho mejor. Tuve la oportunidad de estar en España y que también hay hartos pescados y mariscos, pero no llegaban a tener el sabor. No es el mismo sabor, es verdad. Y eso, y eso... Son chiquititos, son más de sabrío. Son más chicos, son más de sabrío. Exactamente, aquí el limón, son súper sabrosos los mariscos. O sea, te los podés comer abriendo la concha y ya, con un puro poco de limón, ya son súper sabrosos, ¿cachai? Nos pagarán. Me dio ganas de comer ostiones con limón. Claro, como cuando uno va ahí a Copiapó, o sea, a Valle Inglesa. A Valle Inglesa, claro, Valle Inglesa. Valle Inglesa también, exactamente. Claro, qué rico, me acordé, pero de esa imagen. Oye, Dorian, y dentro de los mismos consejos, como para irle dando a las nuevas generaciones, porque el fin, en realidad, también de este programa, también yo creo que es como culturizar también a la gente. Bueno, de hecho, yo me propuse un poco, justamente con toda esta entrada de muchas nuevas generaciones a la música electrónica, todas estas efervescencias que estamos viviendo, que yo creo que en los 22 años nunca la vi, ¿cachai? Todo lo que está pasando. Yo, de hecho, preveo, preveo por lo menos. ¿La comparas como con alguna época? Nunca había tenido esta efervescencia, porque yo creo que normalmente, antiguamente la música electrónica, primero era más de círculo cerrado, más elitista. Sí, más elitista. Y como que comenzaba la gente a escuchar música electrónica, yo creo, sobre los 25 años, más o menos. ¿Cachai? Más adulta. Sí, más adulto, ¿cachai? Entonces, como que la gente joven se queda normalmente en los ritmos urbanos, ¿cachai? El rap en su tiempo, el hip hop, no sé, pues ahora obviamente el trap, el reggaeton y todo lo que tiene que ver con los ritmos urbanos, que está todo bien. Pero yo creo que en estos últimos años yo creo que ha pasado directo de la música electrónica o han empezado a escuchar música electrónica con mucha anterioridad, ya desde los 15, 16, 17 años. Y eso ha hecho que la gente entre en directo. Bueno, también les guste o no les guste a algunos, yo creo que también ayudó mucho el EDM, digamos, la música electrónica. Por supuesto. Electronic Dance Music, la música comercial, para los que no saben lo que hacen, no sé, David Guetta, Martin Garry. Martin Garry, claro. Sí, exactamente. Sí, pero claro, o sea, es como que algo, de repente a lo mejor alguien puede entrar o llegar a... No, yo creo que eso fue la puerta de entrada de todas las personas que quieren hacer nuevas. O sea, yo ahora voy a tocar a fiestas a clubes y veo gente, muy niñas. Chicos, sí. Chicos de 18. 19, 18, sí. Es increíble que da yo. Entonces, bueno, la cosa es que yo creo que gracias a eso ha crecido la escena como estamos. O sea, nosotros en este día, yo creo que estamos... Santiago de Chile es más potente que Barcelona. Tenemos fiestas de lunes a domingo. ¡Oh, impresionante! Incluyendo After Hour, ¿cachai? Están viniendo Día Internacional tres veces a la semana. Exacto. Han pasado todos los festivales más grandes que existen en el mundo. Y la escena, yo creo que tiene para crecer por lo menos tres años más. Yo lo que veo, como digo, la efervescencia que estoy viendo ahora nunca la vi antes, ¿cachai? Por lo mismo me propuse desde el año pasado, que ya estaba de regreso en Chile después de estar viviendo los tres años en Barcelona, de armar como una, digamos, una mini academia en mi estudio, ¿cachai? donde hago clases 100% periodizadas. No a cualquiera. Obviamente tienen que pasar una entrevista previa con el profe. A ver, a lo mejor, la gente se está... Mirá, se están uniendo más chicos. A lo mejor, ¿qué requisitos tiene que tener esta persona como para... Bueno, primero que la... Aparte de las ganas, obviamente. Sí, las ganas, obviamente. Y que yo note, o que él me dé a demostrar que quiere entrar a esto de la música, pero por pasión. Ya. No por moda. Ya. No me interesa enseñar... No porque quiere entrar gratis a la fiesta ni quiere agarrar mina. He escuchado esos argumentos. Ni agarrarse mina o agarrarse mino o, no sé, estar arriba, estar abajo, alcohol, drogas u otras cosas, ¿cachai? Entonces, no, ese tipo de gente no me interesa. Me interesa la gente que yo note en esta conversación previa que tengo que realmente lo quiere hacer por pasión. No estoy diciendo que se vaya a dedicar profesionalmente, ¿no? O puede hacer un hobby. No, 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 porque le guste. O puede hacer como una segunda carrera, ¿cachai? O una alternativa. Pero sí que lo vea que la música es por pasión y no por moda. ¿Cachai? Así que después de eso, todo bien. Todo va a glándose. Sí, así que ahí estoy. Aprovecho a pasar el dato. Oyo, oyo. Esta próxima semana yo lanzo ya como el llamado para tomar a nuevos alumnos. Ya el año pasado ya estuve como con 8 o 10. ¿Y el curso más o menos cuánto dura? Que depende. Depende de eso. Depende de cada alumno. De cada alumno. Yo creo que mínimo son 10 sesiones. Sí, por mínimo. Yo estoy haciendo de producción de música electrónica y de DJ, ¿cachai? En cualquier formato. O players o vinilo. Físicamente en Santiago. En Ñuñoa. En Ñuñoa, ya. Ahí tengo donde vivo, tengo mi estudio ahí mismo. Perfecto. Así que nada, atento a mis redes sociales. La próxima semana ya lanzo como el comunicado para esta temporada. ¿Y las redes son? ¿En Instagram? Arroba Dorian Chávez. Dorian Chávez. Y en Facebook, Dorian Chávez Music. Dorian Chávez Music. El fanpage. Ya, entonces por ahí te pueden contactar y para que se puedan informar también. Sí, ahí me pueden contactar. Y ahí yo también voy a lanzar el mail, un WhatsApp para que me puedan contactar también más directo. Bien. Así que bien. Bien porque me interesa, no sé cuántos años me quedarán, pero me interesa por lo menos traspasar todos estos conocimientos a las nuevas generaciones para que esto siga por generaciones y no va a caber acá. Por el contrario. Que los hijos de nuestros hijos. Te felicito, Dorian. Así que nada, contento con eso. Y bueno, también se me viene un desafío súper grande este año porque estoy lanzando un siguiente álbum. Yo hace la fin del 2018 lancé mi primer compilatorio, un CD que se llamó Super Club. No sé si te acordáis. Sí, sí me acuerdo. Como que tenía como la carátula moradita. Bueno, me fue súper bien con ese. Se vendieron todas las unidades que lanzamos, pero además fue súper buen comentado, ¿cachai? De hecho, hay gente que lo tiene ahí como de colección. De colección, buena. De hecho, creo que con suerte a mí me queda uno que lo tengo guardado bajo sus siete llaves. O sacar otra edición de repente, sí. O sacar otra edición puede ser, pero bueno, por ahora sí tengo algo mucho más fresco que es que voy y me traje un álbum casi terminado de Barcelona. ¿Ya? Donde son colaboraciones con diferentes artistas de diferentes partes del mundo. No sé, pues tengo con Cis, que es un famoso productor turco, pero que viene a Alemania. También estoy con Sergio Parrao, de España. ¡Ay, saludos a Sergio! Sí, pues estoy con unos chicos de Costa Rica que se llaman Movies Strum. Y de Chile estoy con, bueno, también con Bruno Schiavi, que está viviendo allá en Barcelona. Y también con gente de acá, no sé, pues Marco Latrache, André Putano. Así que es súper interesante porque a mí yo siempre he pensado que un álbum tiene, para mi gusto, tiene que ser lo más variado posible porque en realidad son nueve o diez tracks donde ojalá sea distinto cada track porque en realidad te dan ganas de escuchar el álbum. Si no, escucháis los primeros tres temas y ya te hiciste la idea de qué se trata. Entonces, no, aquí no, es totalmente así. Va desde el house súper orgánico partiendo y terminamos con temas tecno. Con tecno. ¡Mira, bien! Medio básico. Así que está súper variado, está súper interesante. Ya lo tengo casi listo. De hecho, lo voy a sacar por mi sello, se va a llamar Circular Music. Ya, pero ahí tenemos otra noticia. Entonces, ahí, sello propio. El sello se llama Circular Music. Ya lo tengo ahí elaborado desde el año pasado que lo estoy trabajando. También lo lanzo junto con mi álbum. Y bueno, el estudio donde hago las clases se llama Circular Estudio. Está todo ahí con, tiene que ver, no circular de un círculo, de una redondela, sino que de Circular yo me refiero a toda la circulación que ha tenido por el mundo. Perfecto. Hay todo lo que he podido circular a través de las diferentes latitudes. ¿Y qué línea musical más o menos le quieres dar al sello? El sello también va a ser súper ecléctico. También. Súper abierto también a recibir buena música, como siempre, y la vamos a ir editando. Eso, y gente, no sé, que produzca música o que esté ya con algo listo. Ahí cuando lancemos las redes sociales del sello, vamos a tener obviamente un correo para que puedan mandar demos. Para que manden sus demos y todas sus cosas. Lo que quería decir es que voy a hacer una edición especial del disco que lo voy a licenciar bajo un sello de acá de Chile que se llama Plaza Independencia. Ya. Bueno, ahí editan gente como Américo, La Sonora, Palacio. Le voy a sacar una edición especial en vinilo, limitado y en CD. Después de eso va a salir en digital. Y después de eso vamos a hacer la distribución por el resto del mundo. O sea, le vamos a dar prioridad a Chile para el lanzamiento. Muy bien. Así que se viene un año... Oye, se viene un año súper, súper power entonces para ti, Dorian. Súper potente. Qué rico. Salud por eso, ¿viste? Oye, chicos, estamos, como les decíamos acá, en directo en Casa Cabellana. Así que los que quieran venir y se quieran unir. Mira, a ver, ¿quién más se unió? Cris serie, amiguitos. Sí, saludo. Bueno, de hecho, el año pasado, bajo el sello que sacó Cris junto a Gustavo Allende, 99 Recordings, el primer EP que salió fue uno que lanzamos junto con Galo, Galito, Galo Akum. Que se llamó Vorágine EP, que ahí estaba, era como un tecno melódico, estaban súper buenos los tracks. Tuvo súper buena acogía el EP. Así que, saludo a Cris. Y bueno, gracias también por dar la oportunidad de que salga música de calidad desde Chile, que eso, para el mundo. Oye, pero es que sabés que, de hecho, el otro día estábamos conversando con Nacho Aguirre, que también estuvo invitado acá, y me decía, eso me comentaba, que nosotros tenemos una cantidad de calidad de DJs. Olvídate eso, yo también. Él también estuvo viviendo, bueno, ahora vuelve, de hecho, vino ahora acá por vacaciones. Y eso me comentaba, que lo que había podido observar dentro de esos meses que estuvo. Eso yo lo percibí desde cuando ya empecé a viajar por Latinoamérica. Bueno, y lo recontra confirmé ahora que estuve tres años viviendo en Barcelona, que la calidad de los DJs y de los productores chilenos estamos en el primer nivel. Mirá, qué bien. No tenemos nada que recordarles, ni a los alemanes, ni a los ingleses, ni a los norteamericanos. Estamos en un nivelazo y, por lo mismo, tenemos las puertas abiertas en todos lados. O sea, si mandáis un correo con tu demo, esto para motivar a la gente. Sí, por supuesto. Si mandan un correo con su demo o con su press kit, ya sea para conseguir una tocada afuera, o para conseguir ser editado por algún sello, que se lancen con los sellos más grandes. No tengan miedo, porque el hecho de que en el mail diga el nombre y que venga con chile al lado. El .cl o con chile. Te prometo que lo van a mirar. Mira. 100% asegurado. O sea, ahí hay un punto para... Podemos nombrar. Si es chileno es bueno. Ricardo Villalobo, Pierre Bucci, Luciano, o sea, Francisco Allende ahora. Claro. De los que están afuera, no sé, Alex Idelano, Christian Bogen, Ladinky, ¿cachai? La chica Paula. Hay muchos, ¿no? Sí, muchos. Y bueno, y todos los nuevos. O sea, además encima para el tamaño de país, o sea, nosotros somos 15 millones. O sea, somos súper poquitos. Semilleros totalmente. Yo creo que cuando uno está afuera se da cuenta que por eso la gente de acá y los promotores en vez de traer tanto DJ y de repente repetir tanto DJ internacional, está bien también. Pero también denle la oportunidad al talento chileno porque si no, al final después... O de chicos de regiones. Cuando está afuera y se es súper famoso lo quieren traer y les va a salir 10 veces más caro. Sí, por supuesto. Oye, yo tengo que dar un saludo a Pablo de la página de Site Transile que está de cumpleaños hoy día y que siempre, siempre nos apoya también con toda la difusión de cosas. A mí, a mí, de fiesta, de tu play. Bueno, de hecho ahí tenemos un tremendo productor de... El Omnimon. El Omnimon, sí, po. Pero súper reconocido. Súper, hiper reconocido. Sobre todo en países como Israel y todo eso. O sea, se sacan el sombrero. Desde Infected March, un pa' abajo. Así es. Así que, valorar el talento nacional y valorarlo ahora que está vigente y acá. Claro, y que están acá todos los chicos. Tal cual, tal cual. Oye, qué rico, de verdad que me alegra mucho todos los proyectos y cómo se viene tu año. Sí, se viene un año muy potente. Acá, obviamente, lo que quieras acá, si quieres venir otro día, me escribes, hablamos y me decís, vale, quiero contar algo. Sí, cuando vayan saliendo las cosas, cuando vaya saliendo el álbum, cuando vaya saliendo el proyecto con Claudio Valenzuela y todo eso, lo vamos a ir mostrando acá en el programa. Cuenta 100% eso, ¿cachai? Ya, súper, ¿no? Yo es feliz también de apoyar y difundir todo lo que sea de la cultura y aparte de los buenos trabajos y sobre todo con el esfuerzo y todo el recopilado de cosas que vienen ahí. Bueno, también, de hecho, aprovecho de comentar que también con el Rodman Herrera, también que es un DJ súper del antiguo, saludo. A Rodri. Ahí partimos con una pequeña productora, se llama Circular Group, que todo está ahí como con el tema circular. Ahí todo está ahí con circular, mira, bien. Para englobarlo en una sola cosa y no hay tantas cosas, ¿cachai? Más fácil y más fácil de reconocer también. Bueno, ahí partimos con Circular Group, que estamos haciendo como pequeñas intervenciones, pero no en lugares establecidos, ¿cachai? Ya. Sino que estamos tratando de abrir nuevos lugares, justamente por toda esta efervescencia, haciendo esta producción, Calcular Música Electrónica, para en vez de atacar los mismos espacios de siempre, abrir más espacios. Sí, ¿y cómo qué, cómo propuestas, cómo qué cosas? Sí, como bares, restaurantes, hoteles, no sé, cosas así, como abriendo nuevos espacios y nuevas alternativas. También para invitar a ti desde las nuevas generaciones que están comenzando. Por supuesto. Como yo, a mí en algún momento me dieron la oportunidad. Así es. La mano hay que devolverla para que el universo te siga retribuyendo. Claro, para que siga retribuyendo. Exactamente. Oye, vamos a pasar ya, por la hora, vamos a pasar ya al ping-pong. No sé si, a ver, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta acá de los chicos que están conectados? A ver, vamos a ver, no, están todos mirando, expectantes y entretenidos, parece, con la conversación. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. ¿Algo que quieras agregar, Dorian? No, ahí está más o menos, yo creo que el resumen de mi año. De tu año, sí, porque estamos en marzo recién y mira cómo se viene. O sea, yo soy igual súper metódico para trabajar y obviamente que he estado todos estos primeros meses del año planificando todo esto que se viene para que obviamente se concrete y salga. Para que resulte. De hecho, bueno, es más, este año no voy a ir a Europa de gira porque justamente creo que se concrete todo lo que estoy haciendo para ya el próximo año ir, no sé, con disco nuevo, con sello, con proyectos alternativos. Buenísimo. Que no podemos atacar también festivales grandes, ¿cachai? Así que nada. Bien. Oye, qué rico. No, pues sí, hay que trabajar y hay que cimentar todo el cuento. Sí, hay que hacer las cosas bien. No volverse loco también, todo a su tiempo. Eso es como yo creo que el mal a lo mejor que no va, la ansiedad. La ansiedad, la ansiedad sobre todo de la gente nueva, se los come. Yo también siempre como que les digo cuando puedo aconsejar a alguien de las nuevas generaciones o también a los chicos que les estoy enseñando en el estudio, tanto para producir como para ser DJ, que traten de dejar su ansiedad lo más lejos posible. Lo más lejos, sí, yo también. Porque él puede ser su peor enemigo. Exacto, a la hora de mezclar, a la hora de... Todo, a todo. Se adelantan, en vez de ir paso a paso, se tratan de saltar dos escalones por llegar antes, pero al final se terminan tropezando y se caen y tienen que volver atrás. De cero, sí, es verdad. Muy, muy cierto. Primer disco, si te digo primer disco, ¿qué se te viene a la mente? Ya sea de chico, de cuando, no sé, vos descubriste la electrónica. ¿Pero un tema, primer track? No sé, basta un cassette, yo me acuerdo. Para mí es un tema emblemático, que lo sigo poniendo de repente en mis sesiones. ¿Ya? El tema que hizo Giorgio Modruder con Donna Summer. Con Donna Summer, I feel love. Para mí yo creo que ese tipo casi un marciano, casi un extraterrestre. Porque en realidad, haber inventado ese arpegio en los años 70, que todavía se sigue ocupando y se ha ampliado 10 millones de veces, encuentro que fue un genio y lo sigue siendo. Y bueno, Donna Summer, que ya no está con nosotros, también le puso todo su talento con la voz. Para mí es un tema visionario, futurista. Imagínate, estamos hablando que fue hecho en 40, casi 50 años atrás. Y que todavía está súper vigente. Y para mí fue uno de los primeros temas de la... ¿Está sonando? ¿Está sonando? Bueno, ahí estábamos escuchando. Que fue uno de los primeros temas que marcó la entrada de la música electrónica, dance, por decirlo así, no experimental, porque igual hay otra gente que hizo antes cosas más experimentales. Pero así como dance experimental, yo creo que para mí es como uno de los primeros temas, totalmente. Sí, porque ahí es como uno ve como, pero ya, pero más que concreta la fusión del disco con la electrónica. No, no, y lo más increíble que yo, por ejemplo, ahora lo pongo para sesiones para gente muy joven, que obviamente quizás ni siquiera nacían, ni siquiera nacían sus papás a lo mejor, cuando el tema ya había salido a ese nivel, ¿cachai? Y lo disfrutan y lo conocen, ¿cachai? O sea, es un tema atemporal totalmente. Atemporal, exactamente. Y que cruza todas las barreras y todas las generaciones. Y todos los gustos. Es como el otro día de esto cumplió 36 años el Blue Monday de New Order, que también es como otro ejemplo atemporal, pero total. Totalmente. Y también yo de repente lo pongo en mis sesiones y la gente muy joven de 18, 20 años, lo disfruta como que hubiese sido el primer vinilo que se compró hace 20 años, no sé. Muy bien, muy buen disco. Son esos tracks, esos temas que son realmente obras de arte y totalmente que marcan un antes y un después. Sí, concuerdo plenamente contigo. Si te digo, sello discográfico. Sello discográfico, yo creo que, bueno, hay mucho, pero no sé, por Mute, que es donde ha salido mucha gente por ahí, por Depeche Pongo, por ejemplo. Sello. Un sello que también aportó mucho con la música electrónica, sobre todo a nivel de bandas. Y ya si hablamos más como de nivel de electrónica pura, o sea, por Má, en el estilo House, yo me acuerdo que Subliminal Record en algún momento era un sello que vendía disco, pero así, donde la gente iba a la disquería y sin escucharlo lo compraba. Y bueno, yo creo que también el sello de Luciano Cadenza también marcó un antes y un después por toda la fusión de estilo y toda la influencia latinoamericana que le puso a la electrónica. Le puso, sí, es verdad. Si te digo un mixer, ¿cuál es el mixer favorito de Dorian Chavez? A mí, bueno, en realidad tengo dos. ¿Cuál es el set favorito? Tengo dos. En realidad, si toco con vinilo, creo que el mejor mixer puede ser a lo mejor el Allen Hit. El Allen Hit, claro. Pero últimamente me ha gustado mucho, sobre todo el performance y las mejoras que ha hecho Pioneer. De hecho, el que pido es mi rider técnico actualmente. Ah, el Pioneer 900. Sí, exactamente. Sí, a mí también me gusta mucho. El otro, claro, tiene unos sonidos y es otro tipo de mezcla en realidad. Sí, por eso son muy distintos. O sea, de hecho, ni siquiera compiten entre ellos, porque son muy distintos. Muy distintos, sí, es verdad. Si te digo qué superpoder quisiera tener Dorian. Yo tengo y lo tengo súper claro. A ver, ¿cuál? Porque algunos me dicen, oh, me mataste, a ver, no sé, no sé. No, yo lo tengo súper claro y siempre lo digo, actualmente lo comento con amigos, todo eso. Mira, a mí me encanta, yo creo que no tengo, me encanta viajar y he tenido la gracia del universo he podido viajar, como te digo, por tres continentes de todo el mundo y poder llegar mi arte y mi música. Pero con mi edad, con mis años, ya después de 22, casi 23 años de carrera, me cansa mucho el tema de viajar. Los trayectos largos. O sea, de hecho, no tengo idea. La otra vez un amigo me decía, oye, ¿podéis contabilizar cuántas veces estáis subido en avión? Imposible. No. No tengo cómo saberlo. Bueno, si quisiera tener un superpoder, me encantaría la teletransportación. Teletransportación, mira, bien. Porque me encanta, por ejemplo, tocar en diferentes puntos cardinales. Sí, porque me encanta seguir tocando en diferentes puntos, tanto de Chile como del extranjero, pero me cansa y me agota mucho el viaje actualmente, ¿cachai? Sí, entonces, por eso normalmente siempre casi siempre viajo en avión, muy pocas veces por tierra y claro, no, me gasta cada vez más. Entonces, mi superpoder, cuando salga la teletransportación, voy a estar ahí. Cuando salga el Nokia de teletransportación nos avisan. Sí, tal cual. ¿Cuáles son los bonos preferidos de Oria? Sennheisen, lejos. ¿Sennheisen? De hecho, justamente, siempre los alumnos me piden recomendaciones de equipamiento, obviamente, cuando están partiendo. Y yo siempre, obviamente, que les digo Sennheisen, porque yo en realidad, en mis 22 años de carrera, he tenido tres Sennheisen. Imagínate. Es decir, que promedio me han durado siete años cada uno. Me encanta, me encanta el performance que tiene, pero además, es súper práctico, que sobre todo los últimos modelos, se puede, todos los repuestos se pueden comprar por separado. Mira, bien. Es decir, se te corta el cable, el parlante, la esponja, el cintillo, ¿cachai? Todo. Siento que hay otros que a la mujer tienen muy buen performance, pero son más cerrados, entonces, si se echan a perder, ya tenés que así cambiar. Si no tienen arreglo, tenés que cambiarlo. Cambiar el, claro, de una. Yo tengo los mismos hace trece años. ¿Cuáles? Los Technics 1200. Yo creo que... De hecho, hubiese tenido los mismos si no me hicieron un cambiazo. Bueno, así. En República Dominicana. Chuta. Bueno, ahí los tiene el delante. Te aseguro que los tiene el hombre. Aparte, yo creo que mucho, muy de personal, por eso yo siempre le digo a los DJs que lo primero que se tienen que comprar son un audíforo, porque es casi como tu cepillo de dientes. Exactamente, sí. Y eso, o sea, invertir en eso, porque te van a... te pueden durar... así de... si los cuidáis, te van a durar mucho. Si te digo after, ¿de qué te acuerdas? Un after. Muchas veces. Bueno, dos, para no ser ingrato. Dominica 54, obviamente, que fue el primer after, donde también fui residente, igual que la feria, que fui residente de 12 años. Y, bueno, después, como la evolución del after, obviamente del amigo Frutilla, también fue legendario y también fui residente ahí. ¿Lo están reabriendo ahora? ¿Están reabriendo? Sí, obviamente. Todavía no creo que tiene el mismo glamour que llegó a tener cuando lo tenía el Fruta, pero, bueno, igual he tocado un par de veces a mí y fue como un déjà vu, volver ahí a tocar, fue re loco. Es como volver a entrar a Dominica. No, exactamente, fue como un portal en el tiempo, cruzar un portal en el tiempo. ¿Qué hacemos? Mira, si te digo el mejor bajón. De hecho, justamente estoy, me trato de cuidar, yo tengo bastante años, pero me trato de cuidar, de hecho, justamente ahora voy a partir con una amiga que va a ser personal trainer, ¿cachai? Ah, y con todo, ¿ya? Partí con yoga, y sí, cada cierto tiempo me hago ahí como licuado verde, me hago un detox a todo nivel. Y, claro, justamente la otra vez comentaba que, me acuerdo que en los años mozos, cuando éramos recientes en la feria, no sé, Pivanco, Fosquino, Roselot, me acuerdo que el punto de encuentro de todos nosotros era o casa cena o las terrazas en Plaza Italia. La terraza, grande la terraza. Y nos mandamos a las 6, 7 de la mañana unos chacareros, unos barros lucos, unos churrascos, que obviamente después, en ese tiempo éramos jóvenes y pensamos que nunca nos iba a pasar nada. Claro, da lo mismo. Seríamos esbelto, y todo, no entraban balas, pero después de los años nos pasó la cuenta y olvídate. Sí, voy al coletero, le voy a empezar. Fueron legendarios, o sea, sentarse ahí a las 7 de la mañana con los amigos, a contar las historias de la noche. Sí, soy más al lado, absolutamente, 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 o sea, como te digo, las terrazas con sus sándwiches, y ya si queríamos algo más elaborado, casa cena a la vuelta también. Con el señor ahí con la guitarra. Todo. Y ahí ya te podías tomar desde un vino y todo eso. Sí, pues rico. ¿Calzoncillos o boxer? Boxer. Ya, ya saben, chiquillas, lo que le pueden regalar. ¿Estás ahí soltero? Estoy soltero ahora. Está soltero, chicas, así que ya saben lo que le pueden regalar. ¿Cuándo está de cumpleaños? ¿Cuándo? Eso. Puedes preguntarle por las clases. ¿Cuándo está de cumpleaños? ¿Alguna excusa buscar? ¿Alguna excusa? No sé, una nota en la lista, no sé, le hablan ahí. Ah, mira, aparecieron corazones acá en la transmisión. Mira qué bien. A ver, ¿aire acondicionado o ventilador? Oye, sufro, sufro. ¿Eres muy acalorado? No soy tan acalorado. No soy tan acalorado, de hecho, trato de evitar justamente las dos cosas porque de repente igual me refrio con facilidad, pero, pucha, no sé, estuve viviendo en Barcelona, donde el verano dura seis meses y la humedad y la temperatura a las dos de la mañana con 30 grados y con 90% de humedad, sin aire o sin ventilador. No podías dormir absolutamente, o sea, es más, me tenía que pegar un par de duchas entre medio de la noche para poder dormir. Como te digo, no me gustan ninguno los dos, pero siento que son necesarios a veces. Sí, a veces, claro. Sí, a mí me pasa lo mismo. También el aire acondicionado me hace re mal, entonces trato de hacerle un poco el kit, pero en climas como más tropicales, tipo caribeño o Barcelona, que también conozco el calor y la humedad, no, es imposible. ¿Monitor, tenés alguna maña izquierda, derecha, atrás? Sí, bueno, obviamente que con los años los oídos van sufriendo y se van creando maña y ya, obviamente que uno tiene más vida que el otro, a mi lado derecho. Al lado derecho preferido. O sea, si tengo opción de uno solo, al derecho. Ya. Ojalá puedan ser dos para tener la... Ojalá haya, de partida. Ojalá haya. Ojalá haya. Ojalá haya. Y bueno, y si hay, ojalá estéreo, y bueno, y si hay uno solamente, a mi derecha. A la derecha. Ya. Y el set ideal para Dorian, si no está viendo algún productor y dice, yo le voy a tener, no sé, te gusta, no sé, también torna, CJ, o ya vais más práctico con el pendrive y chao. Bueno, obviamente que cuando tengo que viajar por el país o a regiones. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Porque antes. Viajar con dos maletas, obviamente. Sí, antes lo hacíamos. De vinilo. Pero bueno, mi set ideal, cuando puedo pedirlo, serían, claro, dos tornamesas técnicos, porque igual rescato todos los clásicos de vinilos que tengo. Yo llegué a tener una colección de mil vinilos. Buena. Me va quedando la mitad, pero ahí guardé lo más clásico y lo más de colección. Y entonces, claro, mi set ideal sería, de hecho a veces lo pido en alguna parte donde voy, que sería un mixer Pioneer. ¿Ya? Dos Player Pioneer y dos tornamesas técnicos. ¿Ya? Entonces ese es el... Puedo tocar ahí con todos los formatos. Ya, bien. Software, Live, Logic. Live. Live es mi favorito. ¿Y algún BCT favorito? Arturia. ¿Cuánto? Arturia. Arturia. Sí, como todo el paquete Arturia que son como los emuladores de cintas súper clásicos, como el MOOC. Perfecto. ¿Cachai? Ya. De hecho, es mi plataforma de trabajo hoy en día. Ya. Estoy con el Live original. Y el Mac. Original. El Mac. Claro. El Arturia también original, que me lo regalaron. Y nada, y ahí con eso es mi plataforma de trabajar. Y de, también de enseñar. Bien. Entonces, eso es por... Con eso produzco y con eso enseño. Y con eso enseño. Perfecto. ¿A punto o cocida? ¿Cómo? ¿A punto o cocida? ¿Comiscano, no? A punto. Bueno, soy, como lo dijimos adelante, tenemos los mejores mariscos y pescados del mundo, obviamente, y además soy de Valparaíso. Nací con una almeja en la boca. Entonces, como que, obviamente, si me ponen un pedazo de una buena carne, aunque sea el mejor bife de chorizo. O cuando vaya a Argentina. Igual, obviamente, que me deleito de vez en cuando con un buen pedazo de carne, obviamente a punto. Me gusta muy cocida, tiene más sabor, pero le doy, obviamente, siempre la preferencia a los pecados de los mariscos. A los mariscos. Oh, qué rico. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Marraqueta o ayuya? Marraqueta. Marraqueta. ¿Viste? No, todo sin que una... Es una de las cosas que eché de menos cuando viví, ¿cachai? Creo que uno ha dicho ayuya. Igual el baguete es como parecido, pero no llega a ser la marraqueta. De hecho, cuando venía... Mira, el rico nos cuenta que lo vendió a ser. Bueno, yo no tanto, no tanto, pero bueno, era mi bajada del avión, que normalmente viajaba de noche, entonces llegaba en la mañana, iba a la casa de mi mamá y le pedía que me tuviera, no sé, marraqueta calentita con palta. Con palta, qué rico. Porque aparte la palta también allá era cara, se vendía por unidad y no sé, a veces Bueno, ahora es como igual acá. Ahora es como igual, sí, pero claro, marraqueta, olvídate, es máxima. Oye, nada más que agradecer, la hora se nos pasó, pero más que volando. Y nada, yo desearte, pero todo el power ahí, todos los proyectos y más. Sí, obvio. Se concreten y... Primero sé que es de corazón y eso se agradece, ¿cachai? De hecho, se me erizan los pelos. No, lindo, amigo. Súper emocionado. Y nada, yo agradezco también a ustedes que tengan este espacio y que puedan invitar a gente que pueda enseñar a las nuevas generaciones. Pero insisto, o sea, hoy en día igual mucho cuidado con el tema de drogas y alcohol, porque en realidad siempre lo primordial de esto tiene que ser la música. Ok, complementalo con lo que queráis. Yo no soy nadie para lanzar la primera piedra. Ni el papá, ni nadie, claro. Pero ojalá que lo fundamental sea la música. O sea, se vaya al DJ que vaya a escuchar, a lo mejor se vaya de estilo, estaré utilizando y si queréis complementarle con algo, ok, cosa tuya. Pero ojo con eso, ¿cachai? Que no se transforme en otra cosa. Porque si no, se nos van a ir todas las pailas. Exactamente. Y todo el trabajo durante años que hemos hecho, sobre todo los que hemos armado cimiento en esto en Chile, va a ser una... va a ser desilusionante y decepcionante. Sí, pues no, y es aquí. Aparte, o sea, nosotros siempre le tratamos de transmitir eso, que siempre priorizar el autocuidado y si no, también, si ven a alguien mal, ayudarlos. Obvio, absolutamente. Piensen que somos un gran curso gigante en una fiesta y que son compañeros tuyos. Y si veis a alguien mal, o sea, llévenlo para afuera, o aire, o agua. Y lo vean como eso, como cultura. O sea, cuando uno paga por ir a ver un concierto, es lo mismo, ¿cachai? Finalmente hay un trabajo, hay gente que trabaja. O sea, yo me gasto mucha plata. Yo compro la música, ¿cachai? La que no me llega como material promocional, yo la compro. Con el tiempo de los vinilos, yo compraba los vinilos. Era mucha plata la que se gastaba. Armar, tener un estudio en tu casa también significa harto dinero. Y es un trabajo, entonces, por eso. Y también la gente que monta un evento, la fiesta, las luces, la seguridad y todo eso. Entonces, ojalá la gente pague por cultura. Porque eso, con eso me saco el sombrero en Europa, donde yo veía filas de gente para, no para entrar gratis, sino para pagar su entrada y valorar al artista. Eso es lo que falta acá, ¿cachai? Y que siempre sea lo primario, la música. La música, sí. Oye, ¿esta semana te presentas en alguna...? Sí, esta semana tengo mañana, de hecho, justamente hablando de los orígenes de la música electrónica en Chile, Gabriel Arcángel, que estuvo trabajando muchos años, o sea, un buen tiempo aquí en el Zócalo. Sí, 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 lo tuvimos también de invitado acá y no... Bueno, ahora como que el Zócalo se vendió, lo compró la gente de fauna, no sé qué vueltas le van a dar ahí. Pero bueno, trasladó este ciclo que ya había comenzado a Onasiu, los mismos días miércoles, que se va a llamar Orígenes. Orígenes. Además, está súper bueno el nombre, porque en realidad justamente la idea de ese ciclo es como de mostrar y culturizar, sobre todo a las nuevas generaciones, acerca de la origen de la música electrónica en Chile, con los protagonistas que obviamente están en Chile todavía y están activos. Bueno, de hecho también los chicos de misa también están replicando lo mismo, también en Onasiu, están volviendo a hacer el ciclo que tenían anteriormente, que era Prédicas, que es lo mismo. Fosquino y esta semana está Guas. Bueno, y mañana en Orígenes está Fosquino, Cádiz, Argomedo, Altaminano, Arcángel y yo. Así que todas las que estén súper invitadas... O sea, Argomedo es el más novato ahí. Altaminano yo creo que es el más novato. Sí, yo diría. ¿Más que el que Fabián? Creo, creo, no sé. Ahí después que me manden un WhatsApp cualquiera de los dos para que me digan. Porque es bueno. Sí, pero está bueno el ciclo. Sí, está, no, es tremendo, tremendo. Obviamente vayan a estar invitadas tú y un montón de otra gente, el Cicuta y un montón, y Banco Humo, y todos los que tienen que estar para que la gente sepa que esto que hay ahora y toda esta efervescencia no existe por casualidad, que no partió ayer ni el año pasado, no partió con las productoras nuevas que hacen cosas, que agradecemos obviamente, gente como de clan, pero que esta cosa tiene una historia y tiene conocimiento que se crearon desde comienzos de los 90. Y si quieren conocer a los protagonistas, cada miércoles no nacen orígenes. Y el sábado me presenta un festival que se llama Rockstar, que hacen en Club Hípico. Ah, alguien comentó el otro día. Hay gente de Club Room, tiene un escenario con música electrónica, y bueno, también son cinco escenarios, hay bandas de cumbia, de diferentes estilos de música. Ah, y de distintos estilos. Bueno, es todo el Club Hípico, parte súper temprano creo que como las dos. Y eso es el sábado. El sábado, parte como a las 12 del día y termina como a las 1 de la mañana. Buena. Es todo el día con cinco escenarios. Bueno, y en el escenario Club Room, de Tech House, me estaré presentando yo de 4 y media a 5 y media de la tarde. Y bueno, también está un amigo mío de Barcelona, Lexley, ¿cachai? Ah, sí, sí, hay unos flyers. Está Criocaña, está el Chino Negro, está Molinari, está Mañungo, bueno, y Fabián justamente, y Fabián Arcomedo y Alta Mirano también. Así que, para que toda la gente vaya el sábado ahí a un festival. Viste, ahí tienen un tremendo programa todo el día, así que de repente dicen, pucha, no hay cosas de día, aprovechemos. Aprovechemos que todavía nos queda veranito. Ahora, claro, que queda veranito y lo ponen a aprovechar. Yo, nada, yo esta semana tengo un par de eventos privados, el jueves de Sarita Colonia y el sábado en étnico. Buenísimo, ¿en el nuevo? En el nuevo étnico, que de hecho lo inauguran este jueves. El jueves, sí. Vamos a ver cómo está. Sin nada, pues chicos, les agradezco la sintonía, les agradecemos nuevamente a Wine Not Sparking Wine, a Casa Capellán, que nos acoge cada semana. A Radio Sunset, que nos acompaña ahí con toda la transmisión. Y si quieren volver a ver también el capítulo, también lo pueden repetir en Radio Sunset y nada, punto CL. Y los esperamos la próxima semana con, si no me equivoco, con Claudio Arbiti, otro grande también de la lectura nacional. Ese es el científico loco para mí. Siempre me está andando así. Oye, gracias. Gracias Ale por la invitación. Gracias Gringo por la radio. Gracias ahí a Coronado por aportar con las redes sociales y inventar el tremendo nombre para el ciclo de... Mínimo, 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 mínimo mañana una botella, mínimo una botella. Oye, gracias, gracias a toda la gente que nos escuchó. Sigan mis redes sociales en Instagram, arroba Dorian Chávez. Y en Facebook, Dorian Chávez Music. Y en Spotify también, que ahora está súper potente, como Dorian Chávez. Muy bien. Gracias a todos. También, nosotros lo mismo en Instagram, toplay.radio, si quieren ir sabiendo las novedades, las historias, todo lo que tenemos para el capítulo que viene. Así que nada, chicos, gracias, nos vemos la otra semana. Chau.